Yo sé que hasta dos pasos de mi, pero te siento lejos Acércate un poquito más, mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Quiero que pa'l aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, como en iglesia de barrio pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de puerro en el mundo pegao Pegao, pegao, como camisa en cuerpo sudado Como la olla del arroz pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Inseparables como el agua de la sal del mar Como la batalla en un volcán Como un perro con su dueño, la luna y el cielo Pegao, inseparables como un niño atrás de su mamá Que se pone mal cuando no estás Pegao, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá Pegao, como en iglesia de barrio pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de puerro en el mundo pegao Pegao, pegao, pegao Como camisa en cuerpo sudado Como la olla del arroz pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao, como en iglesia de barrio pegao Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de puerro en el mundo pegao Pegao, pegao, pegao Como camisa en cuerpo sudado Como una olla del arroz pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti Juan Arte, bro, DJ De ti De ti De ti De ti